Esta tarde en Cali, el senador Alexander López fue víctima de un atentado del que por fortuna salió ileso. El hecho se registró en el barrio Quintas de Simón, en el sur de Cali, minutos después de que el senador ingresara a una vivienda. Al parecer, cuatro hombres armados dispararon contra los escoltas y después abandonaron el vehículo en el que se transportaban. A través de un comunicado, López denunció que la Unidad Nacional de Protección ha incumplido con las medidas de seguridad que le habían sido asignadas tres meses atrás. ¡Gracias!